que las masas quieren foto del estilo es perfecto loco mas allí que sale tu llano hace falta que me exija sin entrar por hijo me viene un meñín que le gano el primero que sigue la moda, otro clon se la dijo moret y ahora la recalco yo no venda de falsa imagen como la que siempre dieron no vengan a contar cosas que nunca vieron la guía y el talento nunca se compara recanto al desertino y el tiro pa tu cara Vuelve el que te desgarra con la crimi criminal bars pongo la minima y ya robó su limit se ponen a chillar a mi negui le digo get it me si don't release the spirit only sin similar vieron la sirimistad killing the rhythm like I'm behind the mic with the fucking litter behind roots only sin fans get to feel like titan deficit de destreza ves a veces no lo pueden minimizar ride fast pero sin renglones sueltos si no comprendes que digo entonces no sabes que siento entro, solo me presentan respeto quieren sonar 212 y no llega ni al intento mi flow shit de tensa magnitud el que te dijo fuck la hood rondando tanto rapper queriendo similitud que quede claro hijo de puta y una sola fucktos crew te la venden de gang y son menos que en esparta no me importa tu shit menos el mensaje que infarta marcando el fin de rap pero de cuarta cheese si no saben cantar mejor no se armen una banda en vergüenza ajena y su level no se levanta hice mas vulgar mi letra para ver si ahora la captan me glorifican metricas y con un beat se espanta pero me sobraba tiempo y motivos no me faltan si me ven con chao estamos por causar desorden todos seguimos moda como clon pintó otra cosa el maldito parker hizo que le expresé sus nombres close sin mucho esfuerzo hizo tus prosas defectuosas si hablan de technique solo recuerdan mi name un monster de skill que a veces suelta poemas ya no se me exija no le voy a hacer comprender que rojo sin escribir aun tiene mejores temas gritan sobra talento y yo no veo nada a la vista se la dan de real es versatil y diferente muchos juraron nadie me tiro los 10 y me quiere rebajar uno que no sabe tira freestyle la bala le va a caber su trauma ni van a ver quedandola y cadaver mejor mejor en sus versos bueno guachole soy sincero si escribo así como ustedes no lo grabo ni en pedo dame la camarita y armo algo genial y no por tener un titulo sos un profesional dos barras me bastaron y marque el final de los que ayer me criticaban y ahora me miran mal no me voy a comparar con ustedes hay diferencia pero queden tranquilos no voy a decir su secreto de disfrazar el robo con cuentos de influencia y sepa que no es un beef solo es un tate quieto encima ahora estan estos pendejos bandoleros rimando taca taca corte el MC dinero haciendome pensar que lo que escribo es al pedo ya que a decir dos gilada creen que vengo del guero sacando lo ordinario ya me parezco a ustedes tambien les demostre que es facil copiar su estilo traten de igualar mi escritura a ver si pueden asi quizas por fin encuentro un digno enemigo what up shorty i don't have 40 el calibre de estos versos lo manda pa' lo vi parece que haces el fantasma se volvio un hobby se lo prometo ligan todo asi que don't worry un misil mi boom bap un simil biggie to pack ahora quedan mil tumbas de lo que fueron ustedes pobres seres gd se decrecen de poderes gentes peces se estremecen pidiéndome mil disculpas la sola divisoria del quintente quien lo hace con solido sonido resaltando mi destreza explícito en las barras letras temas y compases su escaso contenido solo me da vergüenza pero tranqui no lo tomen personal la punto 50 aun tiene bala en el cartucho capa pa' ustedes seguro fue mucho y eso que ni con lube empezamos el 2 de catedra yo puto screw otra vez quien? k-r-o-d-o-b be escucha grow ya terminaste? si, te ligaron todos